Hola, hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vengo a traeros un tag al que me nominó una de mis suscriptoras, que se llama Kidmancita, bueno por lo menos un i que es así, desde aquí. Un besazo enorme y bueno es un tag que le he visto hace tiempo a una chica inglesa y que como yo con el inglés tampoco es que me defienda mucho, pues me han traído las preguntas traducidas y me ha nominado esta chica. Entonces bueno, he preferido hacerlo ahora en fin de semana, que ya sabéis que bueno, en fines de semana siempre se suele salir por ahí o estar más desconectada del mundo de internet. Y nada, pues me apeteció traeros este hoy, bueno hoy es sábado pero os lo colgaré ya mañana domingo, para que sea una tarde de domingo bastante leve y bueno, que podáis saber un poquitito más de lo que yo opino del mundo de la belleza. Son 14 preguntas, 14 preguntas que tienen que ver con cosas como grabo y cosas variadas que tienen que ver con el canal, no es nada esta vez personal mío. Os animo a que todas lo hagáis, las que queráis, porque me parece que es bastante interesante, pero bueno, hay gente que prefiero saber, quiero saber las respuestas de esa gente, entonces bueno, quedaros hasta el final y que si queréis saber cuál es este tag y queréis saber algo más de mis opiniones sobre este mundillo, quedaros a ver el vídeo. Bueno, pues el tag ya os digo que se titula Confesiones de una gurú de belleza o de una beauty gurú, que es como se titula en realidad. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuántas horas a la semana tardas en grabar y editar vídeos? Bueno, pues tardo... entre grabar y editar, bastante. Grabar la verdad es que hay días que a lo mejor grabo del tirón, como espero que sea hoy, pero hay otros días de esto que estáis espesas, que a lo mejor no sabéis lo que decir o que no hacéis nada más que equivocaros y tenéis que andar dándole 40 cortes en el editor, entonces prefiero más dejar ese vídeo apartado y volver a grabarlo. Pero bueno, en cuanto a grabar, poquita cosa, yo creo que como mucho una hora, depende de lo que sea, lo que más me cuesta grabar son los hauls o mismamente cuando os enseñé los pigmentos de Firinae, que estuve como cosa de 50 minutos o algo así grabando, entre que hacía los swatches y todas estas cosas, pero bueno, tampoco es que tarde mucho en grabar, tampoco me desespero, porque es algo que me gusta hacer. Y en cuanto a la edición, siempre suelo estar editando por las noches, sabéis que yo me acuesto muy tarde. Y bueno, es cuando prefiero editar, porque no tengo nada que hacer, no tengo ni que hablar por el whatsapp, porque bueno, mis chicas se van antes que yo a la cama, suelen irse antes que yo. Y como no tengo nada que hacer, me dedico a comentar vlogs y a editar vídeos y tengo que editarlo. Bueno, últimamente esta semana estoy grabando todos los días, porque el martes que viene empiezo con el curso de maquilladora profesional y voy a estar un poquitito, el martes y el miércoles no voy a estar mucho por estos sitios, entonces prefiero tener algún vicio en la recámara para ir subiéndolo. Entonces bueno, eso, tampoco es que tarde mucho, como mucho entre grabar y editar, entre las dos cosas, como dos horas y media o algo así. Segunda pregunta, ¿eres gastadora o ahorradora? Bueno, pues ahora estoy en modo ahorramiento, en modo ahorro, ¿vale? Y hasta después de mi cumpleaños, sabéis que mi cumpleaños es el 18 de enero y estoy intentando ahorrar porque tengo navidades, tengo cumpleaños y no puedo con todo, o sea, no tengo dinero para todo, sabéis que estoy parada y no puede ser así. Entonces, yo he dejado de comprar ya desde hace un par de semanas, lo último que me compré fue la paleta de Vice Palette, pero bueno, ya sabéis que la tenía reservada desde hacía mes y medio o cosas así, desde que la vi, y esa no cuenta porque ya la había comprado antes. Entonces, pero sin comprar, ya os digo que llevo dos semanas o cosas así, y ahora estoy intentando que mis chicas que no compren porque llegan sus cumpleaños y luego no sabemos lo que comprar. Y bueno, estoy en modo ahorro, pero la verdad es que yo soy muy fácil, soy muy fácil a la hora de a lo mejor ver una cosa y decirla, quiero, soy, vamos, que tengo que comprarla sí o sí, que no debería ser así, que quiero controlarme, pero que no puedo, en muchas cosas me es imposible. Tercera pregunta, ¿cuándo es más fácil grabar para ti? Bueno, pues para mí grabar, prefiero más grabar por las tardes. Después de comer, suelo empezar a grabar sobre las 5 de la tarde, más o menos, o 5 y media. Ahora me fastidia más porque sabéis que como está llegando el invierno, pues oscurece antes y no tengo tanta luz natural como tenía por el verano. Entonces, bueno, después de comer intento grabar lo antes posible a las 4 y media o cosas así, pero bueno, que ya os digo. Si a lo mejor no puedo grabar por la tarde, intento grabar por la noche, pero por la noche intento grabar cosas que no tenga que enseñar swatches, porque si no, al no tener luz de la ventana, al no tener luz natural, pues como que varía bastante los tonos. Entonces, si tengo que grabar algo de noche, intento grabar favoritos o un tag o cosas así que no haya que enseñar swatches. La cuarta pregunta, ¿qué hace que te sientas cómoda hablando con la cámara? Bueno, pues saber que, no sé, saber que me gusta lo que estoy haciendo, que no lo hago por, yo que sé, por hacer, porque lo hago porque me gusta y porque sé que estáis todas vosotras y todos vosotros detrás de la cámara apoyándome siempre, detrás de la cámara, bueno, detrás de vuestro ordenador. Entonces, bueno, es algo que me gusta muchísimo hacer y que creo que una de las mayores cosas que he aprendido en este mundo de YouTube es, no sé, como a intentar soltarme más y cada vez que voy grabando, pues ir como mejorando, ¿vale? Es algo que yo, por ejemplo, veo de mis primeros vídeos a los de ahora, igual que todas las chicas a las que yo sigo, veis sus primeros vídeos y veis ahora y han mejorado bastante. O sea, entre la técnica, a lo mejor en cuanto a maquillajes, en cuanto a la técnica, a la duración de a lo mejor hacer un look, a la imaginación también y en cuanto a hacer reviews y demás, pues nada, es ir soltándote y cada vez aprender más vocabulario, aprender más maneras de decir las cosas y, bueno, pues a mí me parece que me siento cómoda por todo eso, por un cúmulo de cosas, ya os digo. Quinta pregunta, ¿cuál es tu peor hábito de maquillaje y cabello? Mi peor hábito de maquillaje y cabello, pues no lo sé. Ahora mismo, en cuanto al cabello, el peor hábito que tengo es estar cada dos por tres tocándolo, ya lo veis, porque yo en la cámara, como tengo la pantallita al lado, pues veo que tengo aquí el típico remolino este, la onda que os dije que tengo y en cuanto al flequillo, que cada dos por tres veo que se me abre y tengo que cerrarlo. Pero en cuanto a maquillaje, no sé, yo creo que no sé, no sé, no sé contestaros a eso, porque ahora mismo no tengo ni idea de qué contestaros, la verdad. Sexta pregunta, ¿una frase con la que te gustaría que el mundo viviera? Pues con el vive y deja vivir. Yo creo que es una frase que, no sé, que engloba muchas cosas. Yo, por ejemplo, en estos mundos, y lo sabe mucha gente, vamos a ver, se mueven muchas envidias, mucha gente por interés, yo qué sé, como un sígueme y te sigo, que no me gusta, no me gusta hacer eso. Gente que a lo mejor se vende por cualquier cosa, a lo mejor, yo qué sé, empresas que a lo mejor te dicen, oye, colabora con nosotros y di tal cosa, a mí no me gusta, no me parece nada bien. No me gusta tampoco que en estos mundos se nos trate a todas por igual en esos temas, porque hay gente que a lo mejor sí se deja llevar por empresas y hay otra gente que no, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy en las personas en las que no me dejo llevar por una empresa, porque yo si colaboro con alguien es porque yo quiero y siempre aviso que pienso dar mi opinión sincera, que no me digan lo que tengo que decir, porque no lo voy a hacer. Ya me ha pasado con dos empresas, que ya os dije que una de las empresas me dijeron que cambiara tal cosa, no os voy a decir cuál, obviamente, pero una de las empresas me dijeron que cambiase la opinión de tal producto, y yo dije que no. Ellos sabían desde un principio que yo iba a poner mi opinión sincera, y si no os gustan, pues no volváis a colaborar conmigo, es así de fácil. Y otras empresas que a lo mejor han intentado colaborar conmigo, y yo no he querido, mismamente con farmacias y con herbolarios, porque a lo mejor me ofrecían cosas que yo no iba a usar, o que no les iba a dar uso y que no me apetecía probarlas, la verdad. Entonces, bueno, yo creo que la frase con la que me gustaría es con el vivi deja vivir, y con el típico carpe diem, y esas cosas, y que no dejes nunca que nadie te pise. Séptima pregunta, ¿cuánto tiempo tardas para arreglarte todos los días? Bueno, pues tardo mi hora tranquilamente, entre que me visto, me peino y me maquillo. En maquillarme depende cómo tenga el día, hay veces que estoy en 10 minutos maquillada, hay otros días que a lo mejor tardo 20 porque estoy negada, hoy por ejemplo con perfilarme los labios estaba negada completamente, y es eso, hay otros días que estoy muy negada con los delineados, otros días, yo qué sé, a lo mejor me queda un ojo de una manera y otro de otra, otro día a lo mejor me pongo a maquillarme y no me gusta cómo queda, y me vuelvo a quitar y lo vuelvo a hacer, de otra manera, yo qué sé. Pero bueno, más o menos lo que suelo tardar son tres cuartos de hora, una hora. Otra pregunta, ¿tu vídeo favorito de YouTube? Bueno, pues la verdad que no tengo vídeo favorito, tengo muchos vídeos favoritos. Por ejemplo, hay un maquillaje que me gustó muchísimo de Makeup Zone, es un look que tenía un delineado muy, pero que muy largo, pasaba por la parte de la banana, del pliegue, y la verdad que me pareció un maquillaje precioso, lo tengo en favoritos, y de todas maneras os lo voy a dejar por aquí para que le echéis un ojo si sigue estando, porque como se pasó a Vimeo, pues no sé deciros si todavía sigue o no, pero es que me encanta, es un maquillaje que a mí me encanta, o sea, me deja con la boca abierta. Novena pregunta, ¿una YouTuber que merece más suscripciones o visitas de las que tiene? Bueno, pues a lo mejor vais a pensar que es por amistad, pero no es que sea solamente por amistad, sino porque, a ver, yo conozco a la persona, conozco con las ganas que lo hace todo, y no sé, es una chica que a mí me merece muchísimo respeto, por ejemplo, Ana de Maquillarme me gusta, es una chica que es muy constante, que sabe las cosas como las quiere, es una chica súper agradable, cariñosa, yo qué sé, me parece que aunque acabe de empezar ahora mismo, tiene muchísima soltura, tiene muchísima dulzura, que es lo que más nos engancha de ella, y no sé, hace unos looks que a mí, por ejemplo, me dejan atontada, porque, digo, yo cuando empecé no tenía ni puñetera idea de cómo difuminar, de cómo hacer las cosas, y es que a ella le quedan perfectos, le quedan muy pulidos los looks, y a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo, o sea, tengo la gran suerte de conocerla, sabe que la quiere un montón, que, bueno, que estaré ahí para lo que necesite, pero es una chica que, a pesar de que acaba de empezar ahora, y que ya tiene más de 3.000 suscriptores, porque sube muy rápido y no me extraña, creo que merece tener muchísimos más, y otra chica que también veo esa ilusión con la que hace todo, es Marian, de Dianjoma 100, otra mujer que me parece increíble, me parece adorable, tengo la gran suerte también de conocerla, de poder llamarla amiga, igual que a Ana y a mis otras chicas, no sé, es, vamos, es una maravilla de personas que no tengo palabras, y otra chica que también, es que a ver, no me puedo decantar por una, otra chica que también me encanta es Esther, de Goti Makeup 3, que, bueno, os dejaré los 3 canales por aquí, ¿vale? Para que les echéis un ojo y os suscribáis si queréis, tampoco os voy a obligar, pero es una chica que, aparte de ser preciosa, porque es guapísima, por dentro y por fuera, hace unos looks increíbles, o sea, yo no sé cómo puede, me dejó atontada con un look que tiene de Halloween, de zombie, yo no sé cómo puede tener esa agilidad, y quedarle todo tan bien, y mezclar esos colores para contornear, porque mezcla 40 colores para contornear en ese look, no sé, me parece, me parece alucinante también, es una chica que lo hace también todo con muchísima ilusión, es muy cariñosa, es muy agradable, estoy muy contenta con tenerlas como amigas, y la verdad es que merecen tener muchos más suscriptores. Décima pregunta, ¿algo que te emociona del próximo año? Bueno, pues del próximo año lo que más me emociona es que espero ya tener el título de maquilladora profesional, es algo que siempre he querido, y que ahora que voy a empezar esta semana que viene, que estoy atacada de los nervios con ese curso, espero el año que viene, después de mi cumpleaños, poder decir ya que soy maquilladora profesional, o antes de mi cumpleaños, me da igual, pero vamos, ya poder decirlo el año que viene, y poder dedicarme a ello, espero que me salga algo, y si no, bueno, pues no podrá ser, porque tal y como están las cosas, yo con tener un trabajo me basta y me sobra, no voy a ser escrupulosa, y no voy a decir, voy a trabajar de esto porque sí, a mí lo que me salga, ¿vale? Porque no están las cosas como para escoger, y, pero es lo que más ilusión me hace del año que viene, poder decir, poder tener ya ese título, y poder dedicarme a ello profesionalmente. Pregunta número 11, ¿cuál ha sido tu momento más raro a la hora de grabar? Bueno, pues a la hora de grabar hay veces que lo que me parece súper raro es que, es como si no supiera hablar, a lo mejor al día anterior había grabado y a lo mejor me salió un vídeo del tirón, y ese mismo día estar tan espesa que no sabes ni por dónde salir, no sabes cómo decir las cosas, no sé, yo creo que eso es lo que más raro me parece a la hora de grabar, que parece como que te han quitado de repente la, no sé, la soltura de hablar delante de la cámara, y es lo que me parece súper raro. Pregunta 12, ¿cuánto tiempo te toma preparar un vídeo? Pues preparar un vídeo ya os digo que, entre todo, dos horas y media como máximo, no suele tardar, no suelo tardar tanto, entre que sube también al YouTube y demás, sí, porque lo subo a la máxima definición, a 1080 HD, pero, y sí que tarda, a lo mejor me tarda un vídeo en subir tres horas, o cosas así, pero bueno, lo que es prepararlo, el vídeo pues una horita, hora y cuarto, más o menos, en prepararlo, luego ya en grabarlo y prepararlo, ya todo junto, dos horas y media como máximo. Pregunta número 13, ¿en este momento qué llevas puesto? ¿pantalón, falda, pijama? Bueno, pues llevo pantalón vaquero, y bueno, este jersey sueltecito que me compré el otro día, y que, y que es súper, súper cómodo, es de estos típicos que son sueltecitos abajo, que no te aprisionan tipo morcilla de Burgos, ¿vale? Y, y bueno, pues así es como voy, y descalza, porque yo soy de andar descalza por ahí, y si no, con unos calcetines, pero las zapatillas no las aguanto. Y pregunta última, la pregunta número 14, ¿el mayor orgullo de tu vida? Bueno, pues el mayor orgullo de mi vida, es tener lo que tengo, conseguir lo que consigo a base de, de trabajo, de esfuerzo, de cabezonería, porque hay muchas veces que es de cabezonería, de intentar superarme cada vez más a mí misma, no intentar pasar por encima de nadie, porque no me gusta, me parece, me parece algo muy, muy ruin, intentar pasar por encima de otra persona, no me parece, no me parece bien, no me gusta pasar por encima de las personas, así como diciendo, yo soy más que tú, porque para mí nadie es más que nadie, o sea, tú eres tú y punto, luego las demás personas son, esas personas completamente diferentes, o completamente iguales que tú, pero, pero que no, yo no veo a nadie más que nadie, la gente que, yo por ejemplo, las cosas que tengo, y las cosas que quiero, intento conseguirlas, yo que sé, sea como sea, pero dentro de lo, lo legal, como yo, como yo lo llamaría, ¿vale? Intentar superarme a mí misma, y no intentar superar a otra persona, intento todos los días, concienciarme, en que lo puedo hacer mejor, en que puedo ser mejor, pero nunca comparándome con otra persona, porque esa otra persona es completamente diferente, entonces, bueno, yo creo que eso, y la, tener la gente que tengo ahora mismo, los suscriptores que tengo, que me parece, algo increíble, cuando nunca pensé, que llegase a tener, a tener tanta gente, y, tener las amigas, que las puedo llamar amigas, que tengo ahora mismo, que a pesar de que están lejos, que lo saben, que las quiero, las quiero un montón, y, y bueno, pues esas cosas, tener una familia estupenda, tener un novio estupendo, tener, vamos, no sé, que soy, soy muy feliz, pero bueno, sería más feliz si tuviera un trabajo, y, y demás, ¿vale? Algo estable, pero la verdad que no me quejo de nada, y que, que el mayor orgullo de mi vida, es poder estar aquí con vosotras, y poder seguir, y seguir avanzando, intentando superarme, y, y tener, quedarme tal cual estoy, con la gente que estoy, que estoy super a gusto, y, y nada más, con eso, y seguir subiendo, esperemos, no estancarnos, que también, es algo que, que yo intento, todos los días, no estancarme, intentar seguir tirando para adelante, y, y esas cosas, intentar seguir subiendo, aumentando la familia de YouTube, intentando aumentar la familia del blog, y, y ya está, nada más. Este es el tag, no hay ninguna pregunta más, son 14 preguntas, que las tenía aquí, que soy tan vaga, que no fui capaz, ni a, ni a escribir las preguntas, directamente imprimí, el, el formulario, de YouTube, y, y bueno, pues nada, las nominadas, de, a este tag, ya saben quiénes son, que son mis chicas, tanto, tanto, Garashi, tanto Rebeca, eh, Marian, Ana, y, y Esther, vale, de Goti Makeup 3, también, quiero que lo hagan, y, y bueno, pues esas son las personas que quiero, básicamente, que lo hagan, porque me apetece saber sus respuestas, me apetece cotillear, es lo que, es lo que hay, y, y bueno, pues nada más, espero que os haya gustado el, el vídeo, que si os ha gustado, manita hacia arriba, como siempre, que espero que os haya parecido leve, una tarde de domingo, con, con este tag, aunque ha sido un poquitito largo, pero ya sabéis que mis respuestas, pues, pues, oye, que soy así, vale, que cada vez me voy soltando más, y voy soltando más cosas, pero, quiero que sepáis tantas cosas de mí, que, que me alargo muchísimo, que me estoy pareciendo a gara, de lo que me enrollo, que desde aquí un besazo, cariñín, que no lo digo a mala fe, ya lo sabes, y, y nada, que espero que os haya gustado, que en la cajita de información, tenéis todos los enlaces, donde me podéis seguir, que me podéis seguir por Facebook, por Instagram, por Twitter, por el, por el blog, y creo que por ningún sitio más, y nada, que espero que os sigáis suscribiendo, por aquí arriba, que ya hemos pasado los 8700, y no tengo palabras, para agradeceros lo, lo feliz que estoy por ello, y que espero que sigáis ahí, y, que muchas gracias por verme, y que nos vemos en el siguiente vídeo, un besazo, chao.